Un joven de 18 años fue alcanzado por un fogonazo que le causó quemaduras leves en distintas partes de su cuerpo cuando aparentemente estaba orinando sobre una caja de electricidad en la vía pública. Alrededor de las 5 de la mañana ingresa un paciente a nuestro nosocomio con una quemadura por fogonazo. Indudablemente tenía una quemadura en la zona de genitales, en la cara y en las manos con un 8% aproximadamente en la superficie corporal en el cual se realizó el tratamiento, las curaciones y fue de manejo ambulatorio. Es un cuadro leve, una quemadura leve, que necesita el control periódico indudablemente pero no requiere internación. Doctor, ¿se sabe las circunstancias que relató este joven y qué es lo que ocurrió? No, por dichos a los médicos tratantes, él se encontraba alrededor de las 5 de la mañana cerca de la Plaza España y fue donde sufrió un fogonazo en una cajita de electricidad. ¿Se dice que él había estado orinando sobre esta caja? ¿Puede ser? ¿Es la versión? Es probable, es probable. No tenemos los dichos certeros, pero es probable. Desde el EPEC desmintieron que se tratara de un transformador y aseguraron que el tablero cumple con las normativas de seguridad. Es una caja de fusible que tiene una tapa y de allí va un medidor para el inmueble. Este inmueble no tiene servicio, no tiene medidor, no hay fusible en esa caja de fusible. Sí existe la corriente ahí, sí hay corriente. Y según versiones de gente de acá, de aledaña, que una persona ha orinado allí y recibe una descarga eléctrica. ¿Y es normal que tenga corriente si no tiene servicio al domicilio? El medidor, la instalación donde está el medidor, sí es normal, no debe tener servicio. La parte de abajo de los fusibles, sí, porque esa es parte de la red nuestra. ¿Es peligroso esto para la gente en general? Siempre tiene que tener tapa, inclusive la tapa estaba.